Caminando con Jesús, 2 de septiembre, el llanto de Jesús. ¡Qué conmovedor ver llorar a Jesús! Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía, Si conocieras tú también este día lo que te conduce a la paz. Pero no, ahora está escondido a tus ojos. Ver Lucas 19, del 41 al 42. ¡Qué contraste! Después de la alegría y los hosanas, vienen las lágrimas al contemplar la ciudad y llora por ella. Siente una emoción fuerte y una agitación interior profunda. ¿Por qué? Porque ama a su pueblo y ama a su gran ciudad Jerusalén. Siente el rechazo y la ha querido cobijar como una gallina guarda a sus polluelos. Le aflige la destrucción de esta ciudad tan querida. ¿A qué te lleva a pensar este llanto amargo de Jesús? A considerar cuántas veces Él llorará sobre tu vida, sobre tus rechazos, con lo mucho que te quiere. Más de una vez te dirá, si hubieras conocido el que te conduce a la paz, a la alegría y a la felicidad. Pero no, tus ojos no pueden ver ni conocer todo lo que Dios hace en ti. No has sabido reconocer el tiempo de las visitas de Jesús en tu vida. Siento, Jesús, que más de una vez soy causa de tu llanto sobre mí. Más de una vez no reconozco tu visita en mi vida. No quiero ser causa de tu dolor sobre mí cuando sientes que no eres bien recibido. No, Jesús, quiero agradecerte, alabarte y ser causa de alegría en ti. Madre mía, ayúdame en mis necesidades, venid en mi socorro.